Y otro de los hechos que ocurrió en La Matanza, en las últimas horas, un policía valió a un ladrón arriba de un colectivo. Sucedió en la línea 620, lamentablemente tenemos que hablar de esta línea, nos acordamos también del crimen del colectivero de Alcaraz. Leandro Alcaraz. Claro. En este caso fue un robo, subió una persona con intenciones de llevarse los objetos de los pasajeros y del chofer. Fue impedido, ¿por qué? Porque había un policía de civil, esto sucedió en Ruta 3 a la altura de la calle Catriel. Ese policía se dio a identificar, hubo un forcejeo, hubo la exhibición y el manipuleo de armas de fuego, y se disparó una de las armas, un proyectil impactó en el abdomen del delincuente que fue derivado al hospital y se encuentra allí internado. Estas modalidades se repiten, los vecinos, los usuarios piden seguridad y como siempre, como una calecita, vuelven a aparecer los viejos temas. ¿Qué pasa con las cámaras de seguridad que pedían los colectiveros? Sí, en algunos colectivos están las cámaras de seguridad, pero también muchas veces denunciaron que no funcionan. Exactamente, eso pasa a menudo, de una manera lamentable, está el dispositivo, pero a la hora de ver el resultado, pasó que, bueno, falló. Puede fallar, como diría aquel viejo personaje de la televisión. Sí, lo cierto es que continúan los hechos delictivos arriba de los colectivos y los que terminan sufriendo son los pasajeros y los choferes. Indudablemente, aparte de toda la situación que tiene que vivir el transporte de pasajeros, las personas a menudo tienen que afrontar esta posibilidad que ya no es tan improbable para muchos vecinos aquí de La Matanza y de otros distritos.